Hola chicos y chicas de fans, jurásicos y más, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de supervivencia con dinosaurios y me acabo de olvidar que no tengo el teclado cerca Un momento, perfecto. Con el directo del otro día hemos construido esto a nivel 2 También subí a nivel 2 las casas y me acabo de dar cuenta, no tengo activos los sonidos que extraño A ver, subí unas casas a nivel 2 porque la razón es que ya quiero tener colonos, o sea niños A ver, no. Asign a groncillón, no. Eh, un rato. Vamos a quitar a alguien, a Nathaniel. Lo voy a asignar acá. Vamos a ver cómo le voy a asignar a Nathaniel. Listo. Ahora voy a asignar, voy a quitar a esta casa de bus nivel 2. Eh, ausencia de constructor. Mejorar. Mientras van acercando para la mejora yo voy a asignar acá otra vivienda. ¿Quién aceptó? Eh, Gregory. Perfecto. ¿Qué materiales me pide? Por si acaso. Gregory, Gregory, Gregory. ¿Quién era Gregory? El de acá, ¿verdad? Gregory es el más cercano. Eh, ok. Me pide una can blanca. Un montón de cositas. Voy a volver cuando esté terminado. Eh, bueno. Yo he listo este documento. Bueno, ya olvido. Este vamos a poner en cámara rápida porque está construyendo Gregory en la casa nivel 2. Bueno, bueno. Este capítulo yo pensaba, a ver, eh, investigar más sobre qué cosas tengo para... qué mods tengo para que estén iniciándose con libras y crap. Y construir una mesa que es, a ver, mesa... esta mesa. Tinte, losa, alambre. Recton y hierro. Ehm, hierro. Recton. Necesito un tinte. Eh, acá está la fila azuli. Necesito una mesa de crafteo, entonces voy a usar maderita de estas. ¿Qué más? ¿Qué más? Papel y slabs. Ehm, papel y losas. Papel es fácil construir y craftear, o sea, digo. Además que... Acá no. Además que tengo un montón de caña. Algo me va a servir la caña. Eh, nació un niño... Papel... y alambre. Mesa. Alambre, alambre, alambre. Y tengo todo, ¿eh, no? Me falta la mesa... Ah, vallas. Vallas, vallas, eh, vallas. ¿Dónde están esas vallas? Acá está. Vallas y una mesa de crafteo. Una mesita de crafteo por acá. Perfecto. Esta mesa, ¿para qué me va a servir? Eh, no me lo coloco. Acá temporalmente me va a servir para crear huesos de dinosaurios. Más bien, cuerpos de dinosaurios. Y... Quiero... Este de aquí, a ver si es que lo puedo construir acá adentro. Este es el dibujo. Una E más, ¿no? Sí. Ok. Y... Se los puede colocar, ¿verdad? Sí. Pero esto quiero. Eh... ¿Qué más? Ah, cierto. Scanner, opciones... Adiós, modo pacífico. Oye, hola, modo normal. Sí. Como ya tenemos las casas construidas, es hora de poner el modo normal. Y es hora de enfrentarme a los verdaderos peligros. Eh... Está lleno, ¿verdad? Jajaja. Estaba lleno. Ah... El peligro que tenía... Ah... Es una porquería. O perdición de antropodos. Qué asco. Mmm... ¿Esto qué es? Dispensadores. Ah, cierto. No. No. Lo que voy a hacer con todos los fósiles que tengo acá. Para tener un mejor hecho. Y además, ¿cómo hago un escáner? De esas cositas. Necesito... Nucleóticos. ¿Esto cómo los consigo? Discos de almacenamiento... Bla, bla, bla. Necesito algo... Verlo. ¿Esto para qué hará? ¿Mesas de seguridad? Este... No, este es del... De Security Craft. No. Analizador. 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 Ok. Vamos a trabajar hasta Librosic Craft mejor. ¿Por qué? Necesito unas cositas. Eh... Me van a servir para los fósiles. Y bueno. Quiero esos fósiles. Mmm... Mmm... Por acá le voy a usar. Eh... No se puede craftear esto. Eh... Ah, bueno. Eh... 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 Estos... Cosas... Necesito... Necesito... Tengo estas cositas. Ok. Necesito paneles. Ok. Eh... Máquina envionaria y... Bueno. Estas cositas. Estas cosas. Mejor necesito. Extraño. Es lo mismo... El mismo crafteo. No se por qué lo puedo... Ah, ya. Botón de piedra o botón de madera. Máquina. Calcificaciones. Briones. Yo lo que necesito es... Otro. Sintes... Sintesita... Deja. Sintesis... Sintetizador. ¿Dónde está ese de...? Acá está creo. Molillo de fósiles. Ajá. Oh. Bueno. Caro, caro. No está... No está tan caro. Molino. También quiero hacer estos del... Esas cositas. Que lo que... Por lo que viene necesito... Rexton. Hierro. Madera. Eh... A ver qué más. Lo voy a citar. Por mi en tres creo que ya puedo hacer... Una barra de metal. Ah. Me da para cuatro. Me... Me craftea cuatro. Esto. Cuchillas. Ok. Me da uno nomás. Me falta pistón. Pistón no tengo, ¿verdad? Lo que tenía son pegajosos. Sí pegajosos. Sí pegajosos. Qué mal. A craftear pistones. Qué pistón. Necesito hierro, piedra, madera y rexton. Perdón. ¿Cuántos pistones me pide? Uno. No. ¿En qué más? Ya tengo, ¿no? No. Lo que me falta es... La pila azulí. Y no tengo mucho en la pila azulí. Además que es raro, raro no es conseguir la pila azulí. Pero... Cuando lo buscas no es tan común. Perfecto. Esto. Voy a ponerlo acá por mientras. Voy a construir futuramente un este para hacer esto. Ok. Y creo que acá se le pone fósiles. Como esta planta fósil. Ah, sí, sí, ven. Esto... Esto es para limpiar los fósiles. Pero por lo que he visto con el pico de hierro y se rompen. Ah, claro. También, claro, claro. Yo sí creo que funciona así. Acá pone fósil. Bien te salen huesos. Polvo de hueso. Piedra creo que también te sale. Piedra labrada también te sale. Y... El fósil del dinosaurio. Hay un porcentaje en eso. ¿Qué más cosas de fósiles tengo acá? El ámbar, el ámbar. Claro, claro, el ámbar. El ámbar, el ámbar. Lo ponemos acá también. Esto es tejido blanco. Eso. Ven, eso es lo que está acá. Em... Quería hacer un montón de cosas en este capítulo. Y lo voy a hacer desde el momento ahorita. Voy a necesitar materiales. Creo que detrás de cámara voy a conseguir un montón de materiales. Es que... Es que... Creo que ya como le quite el modo... Fácil. Ya está en... Ya verán spawnean mousios. Así que... No hay problema si me enfrento a ellos. Muy bien, me vine con una torta. Un... Con eso, anulo, que... Aparezcan... Rompo el cofrecito. Me llevo todo esto. Y ya no spawnean los zombies. Así. Me estoy metiendo atrás de una... Une torta. Hola... No, 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 no Hay un arquero, hay un arquero Primero por el arquero Uy no, estoy bajo vida ¿Dónde está mi armadura de hierro? ¿Dónde está mi armadura de hierro? Me olvidé algo Y es que no crafté hasta el momento Una armadura de hierro Tengo jugando esto como dos semanas Bueno, en grabación Y no me he hecho una armadura de hierro Como diamante Una perchera creo que de diamante Estaría bien Un peto de diamante Y además de hierro Si lo tengo tanto tiempo Consiguiendo materiales Y no me he hecho nada de hierro A ver, por fin estoy protegido En serio, soy un suicida Soy un suicida Yo voy a Voy así, descubierto Para pegar más de los monstruos Bueno, ya que esponjaron Y abajo ¡Ay! Pero Malditos esqueletos Hola Vengo pasando Un ratito Un ratito Muchicos Me vi a tiempo Porque no percance Pero ya volví Tuve que recorrer mis cosas ¡Ay! No puedes dormir Hay monstruos cerca Bien, hay un monstruo cerca Te los mato A ver monstruo, preséntate ¿Dónde estás? Ahí estás Mira Vamos 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 Toma Toma Ahora si quiero dormir Por favor Cúbreme con Ok, ya consigo Los gritos Más Eh Ah, claro Acá Guay También Quiero volver adentro Porque me acabo de dar cuenta Que Eh Aquí está yo Uy Ya sé que está yo A ver ¿Dónde está ese armado? Hola Perfecto A ver No dice Mete conmigo Ok Ni siquiera me deja la escopeta Que tacaño Es un tacaño ¿Por qué me deja la escopeta? Uno acá está armado Sin ninguna arma ¿Ve mi pico? Ahí mi pico Voy a llevar otro pico Al parecer se perdió adentro Pero yo recuerdo Voy a verlo Lo recuerdo Ahí No importa Voy a llevar mi pico De diamante Porque quiero Encargarme del spam Al parecer No Aunque pongan las antorchas No sé ¿Cómo puedo explicarlo? No No influye De tener el spawn De los mobs Así que tengo que romperlos Obligatoriamente Bueno Ya es mejor romperlos Porque no quiero tener Ningún mob cerca No bien No hay un ladrillo No hay un ladrillo No quiero ladrillos Bueno ¿Qué no? Yo también Esta cosa Por si acaso Chilesaurus Sí Y Bueno Otra figura De blue Armadura de caballo De diamante Digo Armadura Para caballo De diamante No hay un ladrillo No hay un ladrillo No hay un ladrillo Abajo Por lo que vimos No hay nada Así que voy a ir acá arribita Esta es la calle Ahora No hay otro transporte No hay un ladrillo No hay Sobre la admired Estandartes de... Spawn de arañas Spawn de arañas, rompe, 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 rompe ¿Por qué? Los estandartes me vienen bien... Los libritos me vienen... De maravilla, ¿ah? Y esa agua... Es como un tipo de pecera... Asombroso... Es un horno... Ah, ¿por qué no? Epa, 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 pues... Respeta, ¿no? Acá no por la espalda, maldita rata Respeta No hay nada No hay nada Y adivinen qué me pasa con la rata, hay un spawn Que ya lo sé ¿No? ¿Y una entrada secreta? Ah... Una entrada secreta... Ala, 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 ala... Me va a meter otro flechazo, me va a meter otro flechazo En... Uy, ay, 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 no, 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 no No, 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 no No tengo ningún problema contigo, así que puedo salir tranquilamente ¿Verdad? No puedo salir tranquilamente, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Mmm... No, muy bien No hay ningún problema Ok, me dieron buenas cositas Esto, vos ves, no No hay problema Si, ya se que me caí de muy alto. ¡Vamos! Un alto personaje, no puede saltar. Ni un bloque. Otra vez. Ahora necesito hacer una cosita, y es el yeso para... ¿Cómo se dice esto? Para... Eh... Para... Para poner los fósiles ahí dentro, y no tenga problemas que se rompan. No haya problema de romper. Es que ando con una cubeta vacía, no sé por qué. Tengo que ir con una cubeta con agua, así cuando hago un water drop. No sé, un rompe pies drop. Si. Tengo que ir con agua. Es fuerte. Comprobando si están mis cosas todas. No, acá hay uno. Es todo, ¿no? Bueno, pues si usen mis cosas, ahí hay un mob. Hola. Hola. Bueno, fuera. Un polvo, no sirve. Un polvo, no sirve. Eh, estoy acá. Hay otro zombi. Qué bien. Más zombis y más zombis. Eh, vayan a trabajar. ¿Qué hacen acá? Eh, acá está el niño que nació recientemente. Jackson P. Alba. ¿Qué? Ah. A parecer me escuchó que dije su nombre. Sí, eso es su nombre. No sabía. No sabía. Ya que tenemos aquí, sí, esto es todo lo que tenemos es esto. Y me acabo de cuenta de mi inventario. Ya no. Tú para acá dentro, el cofre. No creo que entre acá, verdad. y no se si el ámbar entra aquí dentro no entra el ámbar, que mal entonces esto ya es para sacar ADN de frente ahora necesito algo de yeso es un carácter con yeso, no se que es papel de yeso esto lana y papel ok, voy a necesitar un montón de papel a las figuras las figuritas creo que de blue es esta misma es el mismo blue si tuchilasaurus puedes poner acá no taram ok, ya tengo el chilesaurus ya tengo estandartes necesitaba lana y yeso tengo poquito yeso, muy poco yeso no me alcanza esto es capuche de lana no se para que me sirva tal vez para zonas de frio a papel verdad jejeje esto es doce papel ¿cuánto me da? nueve no me alcanza nada más perfecto esto voy a ver voy a ir un ratito a ver por si acaso como funciona bueno estamos en la mina me hiciste encontrar un fósil me hiciste encontrar un fósil esto, perfecto y donde esta el pico acá esta me equivoco ajá, con el pico lo puedo sacar ahora que me pregunto ahora que me pregunto acá dice no fósil encapsulado de ah ok ya lo sospechaba no hay ningún monstruo por aquí porque adentro hay un poquito más de fósiles creo no ok voy a ir arriba de vuelta porque tengo buenas cosas en mi inventario que alguien se olvido guardar y bueno no quiero perderlas nos vemos arriba acá hay más que hay más que hay más perfecto voy a volver voy a olvidar sin que me olvide es quiero craftear algo de agua creo que es filtro ese es para agua filtrada no filtro como lo crafteo ahora creo que tengo que poner acá ese yeso verdad no eh lo tengo que lavar creo creo que lo tengo que lavar creo que lo tengo que lavar esos yesos y esas cositas así y bueno creo que ya pasamos el límite de tiempo demasiado nos ha pasado va chicos si les gusta el contenido realizado con usuarios y otros seres prehistóricos les invito a suscribirse a mi canal darle like darle a la comanita para que me esperan los videos ehm activar la campanita ah no ya lo dije darle like si les gustó comentar que les pareció el video y me diré bastante si compartieran conmigo sería hasta la próxima y bye